Pues buenas noches, bienvenidos a esta charla sobre la toma de decisiones en los negocios. Me presento, yo soy Nora Vargas, yo soy gerente de consultoría para una cosa que se llama Change Management, entonces esto significa que cada vez que una empresa va a proceder con un cambio en la forma de trabajar, en el sistema tecnológico, en los procesos, en los sistemas, en fin, yo lo que hago es, bueno, pues coordinar las acciones para que los colaboradores entiendan de qué se trata el cambio, qué tienen que hacer y cómo lo tienen que incorporar. Entonces, bueno, pues se han dado en un montón de proyectos en 20 años más o menos, de industria pública, privada, empresas transnacionales, familiares, en fin, y eso me ha permitido pues mucho justamente ver cómo está este proceso de la toma de decisiones en los negocios y que es una de los, pues de las materias y demás que abordamos pues acá en las maestrías, sobre todo acá en alta dirección para la UC. Y eso es justamente de lo que quiero platicar con ustedes. Siéntanse libres de abrir micrófono, hacer una pregunta, ponerla en el chat, como se sientan más cómodos, ¿vale? Y bueno, pues para arrancar, yo quisiera aquí empezar preguntándoles cuál consideran que es el costo de una mala decisión. ¿Cuánto nos cuesta una mala decisión? Alejandro, te veo con carita como de pensándolo y después, Fernando, cuéntanos, Alejandro. Pues a lo mejor, bueno, en cuestión de costos, dependiendo la inversión, pero yo me voy más enfocado a lo que es la vivencia en general, ¿no? Porque pues una mala decisión podría costar hasta una vida, ¿no? Entonces, bueno, al menos yo en mi carrera, sí, una mala decisión puede costar una vida, puede costar mucho dinero, puede costar, bueno, todo eso que creo que son los enfoques los que estamos aquí, pero siempre las decisiones son... tienen consecuencias, esa es la situación. Tienen consecuencias, exacto. Gracias, Alejandro. Ahorita voy con tu comentario, Edna. Fernando, tú nos querías compartir igual el costo de una mala decisión. Pues yo lo resumo fácil, tiempo, dinero y esfuerzo. Literal, tiempo, dinero y esfuerzo. Nos cuesta esas tres cosas y va mucho de la mano, nos dice Edna en el chat, pues toda la empresa, nos dice, está dos de la bancarrota, Bayer, ¿no? Y justamente, pues hoy, eso es justo lo que estamos platicando, ¿no? ¿Cuál es el costo? Como bien dices, tiempo, dinero y esfuerzo. Y aquí les traigo dos grandes ejemplos que a mí me parece como muy relevantes. Pues decías, Alejandro, ahorita puede costar hasta la muerte. No sé si ustedes recordarán esta catástrofe petrolera de... De hecho, hay una película que está ahí en Netflix, por si la quieren ver, que se llama Horizonte Profundo, una cosa así. Pero en abril del 2010, bueno, pues hubo un derrame masivo en la plataforma petrolera que se llamaba Deepwater Horizon en el Golfo de México. Y bueno, fue una catástrofe mundial que fue el resultado visible de un montón de malas decisiones, ¿no? Que deriva en muertes, en un derrame masivo, en contaminación y pues obviamente en desprestigio para la empresa y en un montón de problemas. Y una mucho más de hace muchos años, pero como muy icónica, no sé si a ustedes les tocó escuchar lo que le pasó al Tylenol, ¿no? El Tylenol, aparte de ser un laboratorio, bueno, venir de Johnson & Johnson, un laboratorio con gran renombre, con gran confianza, pues resulta que en el 82 hay siete muertes a causa del Tylenol. Lo que pasó, ahorita no les quiero espoilar mucho porque lo vamos a hacer en la siguiente actividad, pero ahorita vamos a entrar un poquitín más a detalle. Ocasión a muerte, obviamente tiene que hacer la empresa, pues el retiro de todo el producto. Recordemos que en el 82 no había tantos sistemas tecnológicos como los tenemos hoy para llevar el tracking de los productos y saber el lote, en qué tienda está, de qué poblado, de qué ciudad, sino era como de aquí tal cual, pues se fueron a los 34 estados donde lo habían distribuido, dijeron, ¿para qué no errarle? Vamos a traer todo de regreso y vamos a retirar todo el producto ocasionando un costo, pues de unos 100 millones de dólares. Claro, la empresa ha tenido que tomar un montón de acciones derivado de esto, pues para volver a posicionarse y para que seamos otra vez, volvamos a confiar en la efectividad y en la seguridad y en la inocuidad del producto. Entonces aquí son como dos ejemplos muy notorios o como muy visibles de lo que puede pasar cuando tomamos malas decisiones. Ahora bien, con esto como contexto, pues ahora sí que, ¿cómo empezamos? Miren, lo que yo he encontrado mucho en la práctica es la forma para que podamos tomar decisiones asertivas, entendiendo las asertividades, justamente decías, Fernando, tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, que invirtamos el tiempo adecuado con los recursos humanos, económicos, tecnológicos adecuados, en el tiempo adecuado. Entonces, lo primero es que encontremos la causa raíz del problema. Muchas veces cuando tomamos la mala decisión o la decisión no tan asertiva, se ocasiona un caos, ¿no? Como los que acabamos de ver, y ahí somos más reactivos. Entonces, empezamos a reaccionar en ese momento para saber cómo controlo el problema, qué hago, y estamos tratando de tapar diversos fuegos, ¿no? O sea, como traes los incendios en todos lados, pues estás tratando de taparlos todos, cuando si verdaderamente te vas a la causa raíz, entonces vas a ser más efectivo en encontrar el verdadero problema. Y para que eso nos va a ayudar justamente a que tengamos mayor acertividad. ¿Cómo podemos encontrar esa causa raíz? Y aquí el modelo que les presento, pues es el diagrama de Ishikawa, o también se conoce como el de espina de pescado, que este es un diagrama que nos va a ayudar, pues justamente, a de una forma ordenada empezar como que a rascarle, a hacer un drill down de dónde están los temas para que los vayamos a encontrar. Entonces, vamos a ir explorando cómo lo llevamos a cabo, porque este, pues es una de las herramientas que nos puede dar mucha información y mucha utilidad para encontrar justamente dónde están los verdaderos problemas y que entonces las soluciones que pongamos sean mucho más asertivas. Tal cual le llamas espina de pescado, porque es como si hicieras la espinita del pescado y ahí les va cómo lo vamos a ir llenando. Lo primero que vamos a colocar, que es este que voy a poner acá, el pointer, lo primero es que encontremos y coloca dónde está el problema, lo que tú estás considerando que es el problema. Este es el primer nivel. La cabeza del pescado vas a colocar aquí dónde está el problema, el que es más evidente, el derrame petrolero. Ese es el que vas a empezar a colocar acá. Y de aquí, como les decía, es como si fuera un proceso de lluvia de ideas, pero lo vamos a ir llevando de forma ordenada. Entonces empiezas a llenar las causas y entonces aquí empiezas a preguntarte si hiciéramos el de la plataforma petrolera. Yo digo acá, ah, pues hubo un derrame de tantas toneladas de crudo. Perfecto. ¿Por qué? Empiezo a preguntarte el por qué. Y entonces, tantos por qué va a ser la misma cantidad de espinitas, digamos, que tú vas a generar. ¿Por qué? Porque no había mantenimiento en la infraestructura. O sea, había mantenimiento pobre. Otra, no sé, se me ocurre, porque había falta de capacitación de los colaboradores. Otra, porque no había inversión suficiente. Otra, porque los manuales de usuario estaban desactualizados y las que se te ocurran. Entonces, eso también te va a ayudar, si te fijas, a dejar de ver directamente cómo tratar de resolver solamente aquí la cabeza. Porque aquí, entonces, como estás con la prisa, vas a ser más reactivo. Lo que te invita la herramienta es, colócala aquí y empieza a preguntarte. Entonces, todos tus primeros por qué es el nivel dos, es la causa. Y entonces, a mí me gusta irlo llenando así. O sea, vas espinita por causa. Ya que listes las que quieras, cuatro, tres, cinco, diez, te regresas, digámoslo así. Y entonces, me voy a regresar y ahora digo un por qué. Por ejemplo, si yo en el dos, el primero había dicho, porque faltó mantenimiento, entonces, de la falta de mantenimiento, ¿por qué habrá habido falta de mantenimiento? Ah, pues porque a lo mejor no había, este, el presupuesto no estaba autorizado, faltaban fondos, ¿no? Igual, llénalo. Por acá, me parece que había dicho, pues también había un tema con la infraestructura. ¿Y qué crees? Que a lo mejor aquí el por qué también va a caer con que era un tema de falta de presupuesto. Entonces, regrésate a tus número dos para empezar a indagar los por qués. ¿Esto qué te va a permitir? Si tú empiezas a arreglar los número tres, digámoslo así, que son tus por qués, va a repercutir en resolver directamente el problema. Porque imagínate que si lo vamos llenando y nos encontramos que muchos de los por qués era un tema de presupuesto, a lo mejor había una mala planeación, había un presupuesto incompleto, no había fondos. Entonces, quiere decir que lo que tenemos que ir a arreglar es el presupuesto. Porque si arreglas la distribución del presupuesto y cómo está generado, en cascadita va a regresar a arreglarte este problema. Claro, acá ya está pues más canijo porque a toro pasado y tienes muertes y demás. Pero, si vas encontrando la causa raíz, también esto te va ayudando a que las decisiones siguientes que tomes sean mucho más acertivas. Por ejemplo, les traje este para que hagamos el de Bayer, ¿no? Entonces, idea uno. ¿Cuál es el problema que vimos? Ah, pues, ¿cuál fue evidente? ¿Qué es lo que pasó? Perdón, de Bayer, de Johnson a Johnson, del Tylenol. ¿Qué fue lo que pasó? Muerte de siete personas. Eso fue evidente, ¿no? Ese es el problemón que yo como organización y a lo mejor yo como relaciones públicas, como operaciones, como control de calidad, este es el problema al que yo tengo que resolver. Y entonces, ahora sí empieza el proceso de tu lluvia de ideas. ¿Por qué murieron esas siete personas? Primera, primera causa, ¿no? A lo mejor pues porque el empaque se podía alterar de forma fácil. Otro, pues porque a lo mejor podían este, traerlo de las tiendas. Déjenme aquí, les hago el spoiler alert. Justamente lo que decías, Alejandro, ¿quién proporciona el presupuesto? Ahorita, ¿y quién calcula ese presupuesto? Ahorita regreso contigo para que veamos esos puntos. Les cuento un poquitín acá. Ya, claro, después de las investigaciones, ¿qué fue lo que le pasó? Al Tylenol, tal cual una persona lo toma de uno de los anaqueles, acuérdense que es un medicamento de los que como no requiere receta médica porque pues es un analgésico muy suavecito, son los que encuentras ahí pues para tomar y consumir sin necesidad de una receta, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, lo toma esta persona, abre el botecito, lo pone así anuro a las cápsulas, lo vuelve a tapar y lo regresa a la tienda. ¿Qué pasa? Pues llega una persona, lo toma y empiezan a tomar y entonces cachan, suceden siete muertes. Si se fijan ahora, si alguien ha tomado Tylenol y ya muchos medicamentos, fíjense cómo el empaque ahora es más, tiene como el sellito de seguridad, luego hasta el botecito que le tienes que apretar y dar vuelta para que abra. O sea, esto los llevó a hacer un proceso de rediseñar el empaque. Porque te estás dando cuenta que a lo mejor si yo nada más me voy a atender así por la prisa, el tema de las siete muertes, voy a estar, mis soluciones van a quedar cortas. Porque estoy tan preocupado, no es que no sea importante, pero mi foco está en resolverlo sin rascarle un poquito más hacia qué pudo generar. No te quita que vas a tener que indemnizar y vas a tener que atender las muertes que ya tienes. Pero si estás pensando que eres una farmacéutica que te dedicas a la salud y a poder estar dando certeza y asertividad y confianza en tus productos, pues toca repasar todos estos puntos. Antes de continuar con el Ishikawa me decías acá en el chat Alejandro, ¿quién proporciona el presupuesto? ¿Te refieres un poquito a lo que estamos platicando de la plataforma o de lo que sea? ¿Correcto? Si te entendí bien. Yo lo que me refería era en su ejemplo también habría que indagar en ese tipo de preguntas porque a lo mejor llegamos llegamos al por qué a la causa y el causa a lo mejor la causa es el presupuesto ¿Quién proporciona ese presupuesto? ¿Quién calcula ese presupuesto? Porque a lo mejor se dio el presupuesto pero a lo mejor no alcanzó. Exacto, a lo mejor estuvo mal calculado, estuvo como que sobre las rodillas del anterior y no hubo un verdadero análisis que te dijera cuáles son los fondos que requieren. Justamente así Alejandro, entonces es como vas llenando a base de esas preguntas es lo que te propone la herramienta. Si tú estás diciendo imagínate que aquí una de las causas de hecho me voy a adelantar ahorita acá estamos a uno de los porqués que lo dejé abierto imagínate que es insuficiencia del presupuesto y de aquí entonces vamos a hacer el drill down ¿por qué faltó? Pues porque a lo mejor no hay una no se tomó el tiempo adecuado en la revisión del presupuesto había mucha presión de finanzas para que lo entregaras no hubo un proceso de auditoría entonces fíjate eso te va llevando que a lo mejor uno de los temas de fondo que tenemos que arreglar son el proceso de auditoría los tiempos de solicitud y revisión del presupuesto invento ¿no? Entonces justamente esto es lo que hace pues que vas a irle encontrando dónde está verdaderamente el tema si me regreso al tema del Tylenol pues acá les traje otra ¿no? pues hay una red de distribución un poco traqueable por eso que estábamos hablando ahí del 82 no había tanto tracking como ahora ahora tienes la este la tecnología para saber específicamente en qué tienda está ese lote antes no lo teníamos entonces si tú vas conduciéndote en estas preguntas de tus porqués te regresas ahora sí como a darle el segundo nivel sigues bajando lo que estás teniendo entonces si yo dije que uno de los temas era el empaque viene la pregunta porque falló ¿qué pudo haber causado el empaque? ah pues es que el diseño la verdad es que se abría re fácil y cualquiera le podía echar lo que quisiera y ya está igual si hubo un tema con las tiendas pues que a lo mejor no había cámaras de seguridad había poco personal no se estaba revisando y te vas entonces para cada una de ellas por ejemplo la red de distribución pues los sistemas informáticos eran insuficientes para el rastreo más la que se nos ocurra o las que se nos ocurran ahora si empiezas por decidir definir cuál es tu problema que es la cabeza de la espina ¿no? lo que tienes acá empieza tu proceso ordenado de lluvia de ideas el por qué por qué se murieron ah pues por esto y vas sacando todas tus ideas y de ahí te regresas para volver a hacerle el drill down al nivel que sigue como les decía va a ser más fácil que lo que queramos arreglar lo vas a arreglar al nivel 3 ahora ¿qué va a pasar? como va a pasar en el ejemplo va a haber causas que tú no vas a poder corregir por ejemplo yo como laboratorio pues no puedo ir a la farmacia al Walmart y forzarlo para que contrate mayor personal de seguridad pero sí puedo hacer algo al respecto al menos a lo mejor si puedo ir con un warning con la empresa y decir oye estas incidencias de alguna manera hay que reforzar los protocolos de seguridad ahí va mi recomendación y depende que tanta fuerza como empresa tengas puedes presionar también para que haya un algo al respecto entonces dices bueno a lo mejor está la seguridad en las tiendas yo no la puedo corregir directamente pero ¿qué crees? el diseño sí me toca entonces si el diseño del producto el empaque sí me toca entonces aquí yo sí puedo incidir igual la red de distribución a lo mejor a mí sí me toca Alejandro retomando imagínate que aquí tenemos el presupuesto pues ese me turbo toca ¿no? o sea revisarlo esto entonces lo que te propone esta herramienta es que hagas este cuestionamiento donde empieces a hacer como a escudriñar más dónde están los temas porque esto es lo que te va a dar más asertividad si solamente te apanicas y te quedas en el híjole se murieron personas empezamos a actuar como yo digo a veces como gallinas descabezadas ¿no? o sea como que corriendo de un lado al otro y claro tienes el problema encima tienes un montón de cosas que resolver pero muchas veces en las organizaciones y en la vida diaria pero vaya evidentemente en las organizaciones las decisiones a veces son más reactivas porque irme al proceso de analizar pudiera parecer que me voy a tardar en resolver y aquí hay que saber distinguir qué acción sí tengo que hacer no sé por ejemplo si ya tenemos este problema no me puedo tardar en comunicar como empresa tengo que salir con un comunicado y tengo que avisar y tengo que hacerme responsable o como dicen los americanos accountable del problema en el que estoy pero paralelamente indago cuál es el verdadero tema y esta forma de indagar la verdad es que es un es un mecanismo muy sencillo y muy ágil que no te toma más que escribirle en un hoja de papel en donde quieras en cómo te acomodes pero que empieces a rastrear los porqués esto te cambia la visión de donde tú estabas inicialmente enfocado cómo empiezas a arreglar pues empiezas a arreglar en tus tres en tus tres empiezas a arreglar porque ahí es donde están las acciones que vas a tomar para que resulte en un mayor tema de seguridad si aquí ya cambiaste el empaque y te metiste a tener un mejor tema de tracking de la distribución y ya yo le ganaste un acuerdo con tus este con tus distribuidores eso va a resultar en que tu producto tenga mayor confiabilidad que haya más seguridad que haya más garantía y que crees no va a haber muertes que eso es lo que querías arreglar que está situado en tu cabeza de la espina de pesca ¿vale? hasta aquí alguna duda comentario o vamos bien vamos bien cool entonces ¿qué pasa con esto? la toma de decisiones si la basamos en la causa raíz nos va a dar justamente mayor asertividad para que las estrategias que implementemos puedan reducir costos podamos enfocar muy bien los esfuerzos y todo esto nos lleve a tener mejores resultados si ya sabemos entonces cuál es el cuáles son los problemas o cuáles son las variables que intervinieron en todo esto pues entonces ahí se ve como muy clarito pero ahorita los vamos platicando nos vamos al proceso de toma de decisiones cuál es el proceso y ahorita que lo vean se van a fijar que hay unos que dices pues claro ¿no? era como obvio y sí era como obvio el tema es que de pronto no los hacemos o nos vamos muy a la serie y no estamos priorizando ¿cómo empezamos? lo que te propone obviamente muchas de las metodologías y de los procesos para la toma de decisiones este que es identifique el problema este es el paso uno ¿qué pasa si identifico el problema mal o si me quedo corto en la identificación o lo hago por encimita? todo lo que sigue va a estar va a estar estar cojo digo yo o sea como que no se va a poder detener porque no está bien asentado por eso la base es que tengamos el problema súper bien identificado si yo ya hice mi Chicago el problema no necesariamente es en este caso la muerte de las personas esa fue una consecuencia el problema es que no tengo los mecanismos de seguridad ni de control de calidad suficientes para mantener la seguridad de mi producto ese es el problema no este muchas veces tomamos acciones sobre este que es lo que se ve lo que ves en la superficie entonces por eso necesitamos empezar por la causa raíz si tengo la causa raíz o las causas porque pueden ser varias un par pero si las tengo bien claritas entonces lo voy a poder identificar si ya sé si seguimos el ejemplo del Tylenol que mi problema es que mis mecanismos de calidad no son suficientes porque pues se me está yendo como el tema del empaque y demás entonces ahora ya sé cuál es el tema que tengo que arreglar me voy a recopilar información acerca del problema y entonces puedo pedir cómo están los procesos de calidad cómo están las revisiones cada cuando se auditan cómo está mi proceso de traslado mantengo lo necesito mantener en refrigeración o no cómo llega entonces pero ya estoy súper certera súper certero en dónde es lo que tengo que arreglar porque ya encontré el problema como ya lo encontré como toda la información a lo mejor necesito indicadores voy a estar KPIs de otros lados voy a necesitar lo que necesite con eso entonces puedo avanzar a mi punto número 3 donde voy a poder desarrollar diferentes alternativas y aquí es cuando entramos bien al proceso de toma de decisiones aprendemos a hacer escenarios y entonces y hacemos diferentes opciones para resolverlo hacemos diferentes escenarios y los evaluamos por nivel de impacto por nivel de criticidad qué tanto me va a costar implementarlo y el resultado esperado entonces es como si hiciéramos una matriz donde tú vas calibrando tus alternativas cuál te conviene más a lo mejor cuál vas a tener más punch vas a tener mayor probabilidad de impacto y tú lo puedes controlar es como les decía el otro si uno de los temas es con la farmacia que distribuye híjole pues es que ahí no voy a poder meterme mucho mejor me voy y me enfoco en uno de los escenarios donde haya elementos que yo sí pueda resolver entonces bueno pues ahí ya cuando vamos entrando más a detalle pues vamos viendo hacemos escenarios los evaluamos esto nos va a permitir entonces ahora sí que la decisión que tomemos esté sumamente fundamentada vas a tomar la decisión hasta el 5 la tomas hasta acá porque empezaste tú uno es tu Ishikawa por ponerle el nombre a la herramienta para que escudriñes bien el tema tengas toda la información tengas escenarios los puedas mapear elijas cuál es la opción que mejor te conviene y armes un plan porque obviamente si no armamos un plan aterrizable pues de nada me sirve o de poco me sirve saber que tengo problemas en el área de calidad por poner un ejemplo ahora vendrá la ejecución y acuérdense siempre de las mejores prácticas al momento de ejecutar planes que tengamos claramente definidas las tareas claramente los responsables la duración si tenemos dependencias entre una tarea o la otra que quede tan claro para que a quien le toca hacerlo ese cachito de la tarea la tenga súper clara y la pueda ejecutar y entonces si ya echa a andar mi plan verifico voy haciendo este check de si está funcionando y si necesito hacer algún ajuste en el plan pues me regreso y ajusto lo cual me puede llevar evidentemente a un tema de mejora continua pero que aquí sí me va a ayudar de entrada al proceso de la toma de decisiones ¿vale? entonces lo que te dice aquí es partamos de la causa raíz para que entonces toda la cadenita y todo el flujo del proceso pues lo hagamos con mucho mayor asertividad ¿va? y ahora les traje este miren lo voy a correr dura varios minutos no lo vamos a ver todo pero quiero irselos quiero que vayamos platicando no déjenme es que es un video voy a salir de aquí para que ahí está para que lo podamos ver fíjense ¿qué es lo que va a pasar? de entrada ¿qué es lo primero? que jala tu atención en lo que estamos viendo fíjense estamos empezando en el 98 van a ustedes a ver cómo vamos a entender este video de este lado derecho te está dando el mes y el año y aquí te está diciendo pues el valor de las organizaciones y cómo viene la peleadera por la cabeza ¿no? entonces estamos empezando en el 99 fíjense ¿qué industrias tenemos? pues tenemos tecnología ¿no? con Microsoft tenemos General Electric Cisco que es igual tecnología Walmart miren acá andan Petróleos Exxon y se van se van jugándole fíjense tenemos Pharma por acá con Pfizer Merck que igualmente es Pharma tenemos tecnología igualmente con Walmart banco con Citigroup y entonces vean la velocidad en la que nos estamos moviendo cada mes prácticamente lo que te está diciendo es miren aquí están nuestros amigos de Johnson & Johnson entrando al top y entonces lo que está pasando ¿a qué nos lleva todo esto? todo esto que acabamos de observar que si encontramos la causa raíz y que si seguimos el proceso para la toma de decisiones lo que nos está diciendo también es ojo porque fíjate en el entorno en el que te estás moviendo aquí estamos a inicios de los 2000 hace pues ¿qué? 20 años ¿no? 21 y traemos un movimiento y fíjense en los jugadores ahorita le vamos a adelantar un poquitín para que avancemos en los años y veamos fíjense acá estamos por los 2009 fíjense sigue Petróleos hasta acá arriba estamos en los 2010 Banca el Petróleo está durísimo Shell empiezan a entrar jugadores que depende fíjense ya está Apple acá en la contienda en los primeros que estábamos viendo no estaban y sigue avanzando vamos por el 16 Apple está hasta arriba entran jugadores como Google Amazon fíjense Facebook ya no y Petróleo va cayendo Exxon por ahí Johnson y Nestlé como que siguen tratando los 18 fíjense ¿se acuerdan que estaba teníamos a Apple arriba Amazon ya le dio la vuelta y empiezan a entrar otros jugadores ¿a qué vamos con todo esto? es tan importante que nuestras decisiones sean asertivas porque nos estamos moviendo en un entorno de mucha velocidad o sea este movimiento que hay en las en el mercado y que obviamente nos lleva como organización pues eso lo hace crítico ¿quién es el que verdaderamente está moviendo todo esto? pues las personas somos las que tomamos las decisiones en las organizaciones vaya los factores del mercado y demás pero las personas son quienes las tomamos miren aquí andamos en pandemia ¿no? no sí estamos por ahí en pandemia estamos acá en el 21 estamos acercándonos ¿no? al tema de la pandemia y cómo estamos teniendo los juegos fíjense cómo ya todo el tema de petróleo y demás pues terminó casi por desaparecer por la contienda que tenemos actualmente entonces justamente este a mí este tipo de materiales me parecen muy interesantes porque lo que nos permiten me parece que es como muy claro sensibilizarnos sobre la velocidad del entorno en el que nos estamos moviendo y justamente pues por eso quiere decir que en la medida en que las decisiones que tomemos tengan mayor asertividad mayor enfoque que sean mejores y que sean de mayor calidad pues vamos a nosotros a apoyar y abonarle todo este movimiento fíjense cómo estamos cerrando más o menos hasta qué mes estamos estamos en este estamos en este año y nos trae hasta junio donde quedó el ranking traemos tecnología prácticamente hasta arriba entonces lo que decía pues justamente es el entorno en el que estamos nos está llevando a que seamos cada vez mucho más asertivos en esta toma de decisiones cómo ven hasta ahorita qué impresiones tienen como qué qué reflexiones los lleva qué han pensado con esto que estamos platicando cuéntenme un poquito per por favor gracias sin lugar a duda el mundo corre la humanidad corre o sea lo único que no se detiene es el tiempo exacto pero a veces la toma de decisiones sin lugar a duda es lo más importante pero creo que la parte en la forma de comunicar o en la forma de llegar a consensar acuerdos o querer transmitir realmente desde tu trinchera lo importante a veces forma parte fundamental en esa toma de decisiones completo completo y creo yo que aquí bajo el entorno mundial en el que estamos y nacional un poquito más nacional refiriéndonos al tema político electoral económico social sin lugar a duda yo lo resumo en tres palabras emociones sentimientos y comunicación completamente gracias por tu comentario la verdad es que me atrevería a decir ahorita o sabes creo que una palabra como decías que el tema de la comunicación como si fuera como si influyera como de pronto no como a veces me atrevería a quitarte la veces o sea la verdad es que es fundamental la forma en la que lo comunicamos y por eso en las organizaciones con todo esto empezamos yo lo he visto mucho cuando en los procesos de cambio obviamente tenemos que identificar a nuestros actores clave nuestros stakeholders quién es el que le mueve ahora sí que quién es el que mece la cuna la mano que mece la cuna y vas a tener el tomador de decisión jerárquico no que es bien fácil identificar no que son las direcciones pero también tienes un montón de tomadores de decisión en los otros niveles jerárquicos que a veces pasamos por alto quién es quien verdaderamente conoce la operación pues el de abajo el que está en la línea o sea el que está haciendo el medicamento el que está viendo si la máquina cada cuando la paran porque le falta mantenimiento al que no lo escuchan por las recomendaciones o sea yo he hecho campañas de innovación y las grandes ideas vienen de la gente que opera pues claro si yo estoy todo el día en la operación yo voy a tener entonces toda la visión y se me va a ocurrir qué hacer y entonces ahí es donde viene nuestra responsabilidad como actores clave de cómo ayudamos esa comunicación y cómo déjeme usar la palabra sensibilizamos pero a veces esa está como medio choteada que parece como romántica ¿no? y no es que sea un romanticismo es un tema de como que te caiga el 20 entonces por favor Fer sí sin lugar a duda a ver y a lo mejor los stakeholders son nuevos claro pero por favor pero a veces los stakeholders son más antiguos que nosotros por supuesto y son fundamentales nada más que se nos olvidan que existen todavía y que forman parte de una narrativa que tienen que ser utilizados desde un pasado hasta un presente continuando con un futuro que son las nuevas generaciones y que si no entendemos esas nuevas generaciones entonces va a haber un gran problema de comunicación de empatía y de conocimiento y de adaptabilidad del producto a las nuevas generaciones completo porque imagínate imagínate que al de calidad imagínate si yo fuera imagínate un stakeholder un señor porque aparte Edna y yo aparte los retos en las organizaciones siendo mujeres en posiciones de liderazgo ¿no? además agrégale esa que también esa es como para otra charla pero igualmente pero imagínate a los de calidad o sea yo quiero pensar cuando llegaron con la gente de calidad de que estaba a cargo del Tylenol para decirle oiga pues está re mal tu diseño del producto mira ya se murió la gente y aparte acuérdense que estamos en los ochentas cuando pasa la gente tendías a tener un único trabajo en tu vida era como mal visto que cambiaras o sea te entrabas a chambearle y te movías poco entonces es gente de mucha antigüedad y le vienes a decir y a retar lo que está equivocado no que no estuviera equivocado tan equivocado estaba que alteraron el producto o sea eso es hazle como quieras pero la forma en lo que lo comunicamos ahí es lo interesante porque entonces ahí vienen estas habilidades de cómo traducimos mi causa raíz cómo la pongo en un lenguaje entendible depende de la audiencia a la que le voy a hablar depende de la criticidad o sea no es lo mismo decirle al comité ejecutivo se murieron estas personas porque nuestro diseño del producto está equivocado aquel que está encargado de hacer el medicamento porque imagínate el cargo de conciencia y responsabilidad de decir cómo o sea yo porque me equivoqué y se murieron no pues no fuiste tú no o sea era el proceso en fin entonces ahí va a venir un tema de sensibilización que se pone divertido por lo que acabas de decir además las nuevas generaciones y la cultura y el entorno en el que estamos estamos en una inmediatez bárbara o sea videos no sé si a ustedes les pasa pero videos de más de un minuto no los aguantas ya o sea es como esta onda del scroll de rápido 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 entonces ahora cómo hacemos en organizaciones que tenemos muchas generaciones tenemos baby boomers tenemos X tenemos millennials ahí vienen los centennials o sea tenemos en la misma área muchas veces muchas generaciones entonces igual esta esta competencia y estas competencias de comunicación se vuelven críticas porque te puede quedar divino tu Ishikawa con tu causa raíz y te va a quedar divino tu plan de trabajo y te va a quedar divino el KPI porque el PowerPoint y el Excel aguanta lo que le pongas el tema es cómo vas a salir a la organización a decir a sensibilizar a cachar la atención a meter sentido de urgencia porque si no otra vez que creen que va a pasar la toma de decisiones sigue estando chueca Fer a ver sin lugar a duda pero yo en las en los trabajos que hago que son asesorías la micro segmentación es fundamental a ver y no es por me puedo utilizar el ejemplo de del diagrama de Ishikawa a ver le presentas ese diagrama a chamacos te van a decir pero eso es de los ¿qué? ¿qué es eso Fernando por favor porque lo que quieren ellos es no el pescadito es que les des la solución y las herramientas de solución para que ellos hagan su chamba y a veces ni ellos hacen su chamba porque regresan contigo y te dicen oye me ayudas en esto entonces porque no entendieron la micro segmentación a ver los chamacos quieren en dos segundos las respuestas pues ahí a lo mejor podría ser la inteligencia artificial y cualquier elemento pero si no es back to the basics correcto correcto no hay forma de poder lograr ay entonces ya aquí está la solución no o sea tienes que leer tienes que entender tienes que consultar tienes que investigar y eso no lo entienden los chamacos o sea bueno yo tengo 45 años pero yo los veo yo digo mis sobrinos no tío es que rápido no a ver es que no es rápido espérame claro porque no lo vas a lograr así oye tío ¿cómo le hago para el periódico? no 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 a ver es que no es la lámpara de aladino compadre es que tienes el chat GPT no resuelve todo yo le digo a mis alumnos acá en la o sea a ver el chat GPT es una herramienta pero no es tu cerebro o sea no es tu cerebro o sea necesitas echarle coco porque igualmente nos remite a todo lo que hemos estado platicando en esta charla o sea a la calidad de la toma de decisiones si te vas por el encimita pues entonces las decisiones te va a costar más te vas a tardar más vas a ser menos efectivo y tienes menos puntería ahora nos toca o sea al conducir todos estos procesos de toma de decisiones porque todos tomamos decisiones sin importar el nivel jerárquico en el que estemos vaya hasta que te vas a hacer de desayunar o sea la que me digas estamos llenos de la toma de decisiones y claro hay unas más sencillas que dices pues mira esta la dejo pasar pero no hay tantas pero hay unas guerras en las que más nos vale rascarle por favor hay que elegir bien las guerras que quieres luchar elige tus batallas digo yo no no en todas tienes que ganar ni en todas tienes que perder pero elige tres la segunda es siempre que yo tengo reuniones o zooms o en donde siempre analizo en este caso no por la confianza creo que estamos en un ambiente mucho más relajado sí gracias pero es observar quién es tu quién es tu con quién estás sentado y correcto la tercera es desafortunadamente vivimos en un mundo en donde el poder y el querer sobresalir ante los demás es infame y la verdad esos juegos a mí me dan aburrición porque lo único que provocan es egos y alter egos que cuando quieres solucionar un problema mejor te quedas callado haces una nota haces un análisis y se lo mandas a todos y que lo tomen como quieran tomarlo pero es batallar y eso a veces en estas generaciones y en estas situaciones no es un reto porque también fíjate cuántas seguramente cuántas tomas de decisiones hemos visto o sea basándonos en el ego un montón no entonces ahora regrésate imagínate regrésate al video de la velocidad de las organizaciones cuántas decisiones se toman desde ahí y a lo mejor algunas son chiripa y funcionan pero otras no entonces en las organizaciones de acuerdo a nuestro tramo de control qué cultura queremos poner no claro la cultura grandota de la empresa va a arrastrar y es más complejo pero qué cultura es la que tú vas a querer poner y ahí yo también soy fiel creyente del elige tus batallas no cuáles son las que tienes que entrar pero que sepas bien porque a lo mejor fíjense si yo me regreso al diagramita este del desarrollo alternativas a lo mejor aquí decido que esta no la voy a pelear porque no vale la pena porque estoy viendo el impacto y entonces pero estoy asertivamente tomando la decisión que no le voy a entrar ese camino porque ya evalué o sea lo que nos está invitando esto es a no tome la decisión desde la tripla digo yo o sea desde como desde aquí sino esa a ver échale coco o sea piénsale tantito piénsale piénsale el por qué por qué por qué por qué qué lo llevó porque entonces vas a poder tener como que conjuntar tus fichas y entonces dices ahora le juega le seguimos o no le seguimos entonces todos los que me parece a mí como estos de los temas como súper interesantes porque es justamente hacia dónde quieres llevar la calidad de las decisiones de tu equipo de trabajo ¿no? y claro hay algunas donde se vale que de pronto te equivoques y se vale que de pronto te gane la prisa y súper se vale pero yo creo que en temas delicados y demás es donde nos toca también empezar a aprender a discernir entre lo urgente lo importante para que entonces digas esto neta es importante necesito sentarme y necesito conducir un proceso de mayor análisis que nos permita saber dónde estamos parados porque eso va a hacer que entonces te equivoques a futuro menos te cueste menos trabajo inviertas menos horas y entonces en un entorno en el que está tan competitivo pues lo podamos lograr ¿vale? y ahorita que hablabas de las generaciones igual les spoiler no sé si conozcan esta herramienta que se llama Miro M-I-R-O tiene muchas tiene una gran funcionalidad gratuita y tiene muchos también templates para esta nueva generación que lo quiere un poco rapidito y que quiere estar pegado al celo a la compu pueden ponerlos ahí por ejemplo yo hay una técnica de creatividad que se llama Scamper y hay el Miro tiene un layout ya hecho del Scamper o sea ya nada más para que rellenes tiene muchos mapas tiene mapas mentales tiene para que hagas tableros en blanco se la recomiendo échense un clavado puede sacar la cuenta gratis y la verdad es que cuando toca trabajar de pronto con generaciones y demás o estamos en Zooms o sea ahorita la verdad es que los cinco estamos en lugares y ubicaciones diferentes y pues hay que aprovecharle la tecnología ¿no? al menos también estas generaciones y demás nos están ayudando a tener un montón de herramientas y vale la pena conocerlas se las escribo acá por si no es tal cual así miro de mirar entren entren échense un clavado tiene funcionalidad divertida que les va a ayudar por ahí ya hay varias plantillas ya hechas hay de lluvia de ideas no recuerdo si hay como tal un Ishikawa pero si hay de lluvia de ideas que te van a ayudar un montón sobre todo si tienes que hacer de pronto algún taller o alguna sesión de lluvia de ideas de pensable y que estamos en Zoom o lo podemos hacer porque yo también a mis 42 me encanta hacer el post y rayale y demás pero pues cuando estamos en distancia y no estamos en formato presencial explotemos las herramientas muchachos entonces ahí les doy ese tip para que le echen un ojo y bueno pues con que vamos terminando justamente con la calidad de tus decisiones va a marcar la pauta para la calidad que tendrán tus acciones en la medida en la que sepamos discernir donde donde toca meterle más foco donde necesitamos un análisis más profundo donde necesitamos como escudriñar un poquito más las acciones que tendremos van a tener más calidad porque si no estamos quemando cartuchos o sea esto yo lo veo con se acuerdan de estos juegos de la feria como de los patitos que van pasando y tú le tienes que disparar o sea si no le analizas es como si disparas y vacías el cartucho y no le diste a ningún patito o chance le diste a un entonces si tomas una decisión más pausada más asertiva entonces a lo mejor capaz que le pegas a cada patito en cada disparo o te va fallando menos eso significa que entonces en la medida en la que hagamos esto pues va a marcar la pauta para la calidad de las acciones que tomemos ¿qué tal? ¿cómo se sintieron en esta platiquita? ¿hay alguna duda que tengan? ¿algún otro punto que quieran que platiquemos? si no creo que yo feliz pero Alejandro a lo mejor va a decir Fernando ya abarcó mucho el micrófono no pero perfecto gracias Fernando Alejandro cuéntanos este cuéntanos Alex no primero las damas pues la verdad uno agradecer el tiempo y el espacio porque justo hoy estaba este revisando los convenios de mi empresa y lo vi y dije bueno voy a preguntar ¿no? este siempre estoy estudiando me gusta y se me hizo muy interesante porque justo por ejemplo ahorita en la empresa en la que estoy y ahorita que hablan de las emociones y demás yo entré en 2012 y me salí en el 2017 y fíjate fue lo del temblor yo llegué a mi casa y se había caído o sea todo esto estaba descarapelado así y me acuerdo que en aquel entonces me dieron un mes de sueldo y yo postergaba así dije no pues como este voy a arreglar y guardar el y ahorita hasta que un día dije oye contraté un albañil vino y fue así preciso lo que lo que necesitaba pero pues a los meses porque yo decía no crezco no crezco no crezco me salí y era pues por berrinche y que mi jefe tranquila tú espérate y yo no ya no voy de aquí y luego me regresan me salí en el 17 y me regresan cuatro años después en el 21 y estaba en TI y me regresan a la Contraloría y veo que las personas que donde yo estaba toda mi generación hoy son gerentes y yo soy coordinado dije por un berrinche me hubiera esperado pero analizo la parte de todo lo que gané y las vivencias pero dije por un berrinche hoy quizá mi vida profesional la experiencia todo lo que hubiera ganado pero esa toma de decisiones desde el estómago pues no ayudó que hay otras cosas buenas claro pero enfocándome en eso y ahorita que me pagué un diploma de Nicami y justo lo que decía Fer es que el ego y no sé qué es que sí porque siempre hay que ser el mejor y no es necesario deja que hablen escucha entonces muchas cosas que me ha enseñado el que te quites el ego el que el que seas humilde pero no tonto sino de claro no son sinónimos exacto exacto entonces dije bueno qué padre y ahorita que lo veo así para la organización y que me pones el Ixikawa y lo que se hace hoy o sea me van a decir lo vi en la universidad como 10 veces en la universidad otras 10 veces y este y y está bien bonito porque ahorita ya con otra madurez ¿lo entiendes? los cinco porque o sea sí son muchas cosas pero de pronto estas sesiones como que te hacen abrir la mente y con otra madurez y lo puedes pasar a tu equipo ¿no? y ser como un mejor líder entonces agradezco lo que dijo Fer la paciencia de Alex al escucharnos en tu tiempo muchas gracias gracias Edna por compartir igual si yo es creo que todos estos aprendizajes de vida ¿no? que los traemos como en lo personal y que los vemos en las organizaciones pues van abonando a nuestro crecimiento como bien dices ¿no? entonces de pronto es yo creo que es como un vale la pena de pronto detenernos para tomar las decisiones ¿no? que creo que es mucho lo que nos invita y como bien dices lo resignificas ¿no? porque a veces cuando uno está chavito no entiendes como que mucho la teoría y dices ah órale pues nada más me pregunto el por qué ¿no? y entonces ya cuando le entras un poquito más a detalle y te lo vas llevando a un caso práctico yo soy mucho de irme en lo práctico ¿no? o sea a ver aterrizalo y hazlo aquí en el problema que tenemos ahorita en la organización porque creo que eso también te da una perspectiva diferente y lo que estamos haciendo ahorita que es un proceso de co-construcción ¿no? o sea donde vas co-construyendo con el otro y te va aportando una visión completamente diferente gracias Edna gracias Edna bueno agradezco yo también el tiempo de todos ustedes y bueno de todo se aprende aprendo he aprendido mucho el día de hoy yo siempre he estado muy enfocado bueno a mi carrera soy este soy más de números soy más de cálculos pero esto lógicamente a mí me me enseña otro enfoque de las cosas ¿no? agradezco la paciencia la enseñanza las emociones de todos ustedes porque pues también me me enseña me enseña eso ¿no? y bueno espero que no sea la única la única vez por favor sí y pues gracias este yo no yo no conocía esto a diferencia de Edna yo no conocía el diagrama de Ishikawa yo conocía a lo mejor este no sé este cálculos de marcos este diagramas de otro tipo pero es precisamente lo que sí me gustaría entrar ¿no? adecuar en situaciones así porque también mi trabajo me lo me lo me lo pide ¿no? me lo va pidiendo así es ya tengo 16 años de antigüedad en la empresa donde estoy y la verdad que ha sido es muy fácil a lo mejor entrar empaparte de todo pero ya el tomar decisiones eso cambia las cosas ¿no? ya el tomar decisiones el llegar a un a un lugar donde ya tú eres el que el que dirige el que toma toma esas decisiones ya ya cambia la situación ¿no? es bueno aprender de todo desde abajo y pues sí les agradezco porque hoy aprendí algo de todos ustedes muchas gracias que bueno muchas gracias Alejandro pues muchísimas gracias gracias por gracias por sumarse gracias por compartir este ratito en esta en esta hora que estamos aquí creo que pues la verdad nos vamos todos muy contentos y muy enriquecidos de esta charla muchísimas gracias gracias